Un tempranero accidente se registró este lunes en el barrio Obrero de Ciudad del Este, donde un automovilista aparentemente perdió el control y chocó contra una columna de la Administración Nacional de Electricidad. El conductor fue identificado como Alberto Montanía Garcete, de 40 años de edad, quien se dio a la fuga. Sin embargo, horas más tarde, se presentó en la comisaría jurisdiccional. El rodado es una furgoneta Gran Vía, chapa CDS 529 color gris. A las 5 de la mañana, precisamente, tuvimos un reporte que una Toyota Fulgón había quedado incrustado por la columna de la Andesola de la Avenida Primero de Mayo, por lo que el personal de esta acudió hasta el lugar y estaba realizando justamente el corte de ruta pertinente porque los cables quedaban todos en el suelo. A las 7 horas aproximadamente, se apersonó hasta el lugar y manifestó que fue trasladado hasta el hospital de trauma. Nosotros hemos informado al Ministerio Público, quien ordenó que se realice la prueba de alco-test al conductor.